Una de las imágenes que no se han revelado ha sido cómo ha quedado el monoplaza de Checo Pérez y Carlos Sainz después de ese fuerte accidente que se ha dado sobre el tramo final del gran premio de Bakú, la verdad es que después del gran premio de Mónaco todo lo que se tuvo que invertir en el monoplaza de Sergio Pérez y más teniendo presente que tienen un límite de costos esto también va a incidir bastante en la escudería de Red Bull y más teniendo presente que el auto se ha visto bastante afectado por otro lado el de Carlos Sainz también ha llevado bastante duro lo que ha pasado en ese tramo final son imágenes realmente difíciles de descifrar como después de haber hecho un carrerón porque tenemos que decir Carlos Sainz venía siendo una carrera realmente importante Checo Pérez estaba a nada de llevarse a Charles Leclerc y estar peleando por la segunda posición la primera ya estaba bastante difícil un error de coordinación de Carlos Sainz como lo han dejado los mismos jefes de Red Bull ha dado para que Checo primeramente pierda puntos importantes y en segundo lugar se vea perjudicado el monoplaza que en esta temporada en el gran premio de Mónaco salió bastante costoso repararlo y en esta vez creo que va a ser lo mismo entonces eran imágenes que se revelan cómo ha quedado los monoplazas de ambos pilotos totalmente destruidos y que de aquí en adelante todo se va a empezar a apretar en Red Bull y más teniendo presente que llega a Singapur uno de los premios que no se adaptan muy bien al equipo de Red Bull que no se adaptan muy bien al equipo de Red Bull Blue Bull Adiós